Mi amor, feliz día de las madres Y mira lo que te agarre Tu mustang nuevo que has querido todo el año Y no solo eso, pero un anillo Un anillo que cuesta millones y millones de dólares Ni los mas ricos de este mundo Te pueden comprar este anillo Solo yo Pero espera, hay mas Alisate porque vamos a ir a tu restaurante favorito Y ahorita va a comenzar Entonces vamonos Mi rey, feliz día de los padres Y te quería preguntar algo Si, que paso Cuando vas a lavar los carros Y el patio de afuera ya esta bien sucio Cuando lo vas a limpiar Pues supongo que Ahorita si quieres Ok, gracias Y hay comida si quieres Oh, hay comida, que es Son los frijoles de la semana pasada Calentarlos ahí en el microwave Pero chequea si no se expiraron Porque lleven poquito Ok